Hola, hola, ¿qué tal? Oye, ¿se ve la bicicleta? Estoy intentando... Ya veis que en los cuadros, en las fotos saco las bicicletas porque estoy intentando fusionar dentro de mi marca personal como coach y como quizá, bueno, pues la barba también forma parte de mí las bicicletas que es una de mis pasiones, así que estoy intentando crearlas, no sé si habéis visto alguno de los vídeos anteriores en los que aparece alguna bicicleta por detrás, pues esta es una de ellas Muy bien, bueno, pues Droto el Hielo, hoy quería contarte tres procesos, tres partes claves que creo que forman de manera imprescindible el proceso de cómo me convierto en un coach una vez que ya me he certificado, una vez que he decidido que me hago coach y cómo convierto esto en una profesión La primera es tomar conciencia de en qué situación estoy, puede que me haya hecho coach justo ahora porque he pensado que quiero ser coach, puede que esté en un proceso de cambio, puede que esté trabajando en una empresa y que me haya hecho coach por incrementar mis habilidades porque esto me ayuda a escalar o a recortar mi trabajo dentro de esta empresa entonces se trata de hacer un poco un análisis como cualquier proceso de coaching de conciencia y de entender cuál es la circunstancia cuál es la proyección de esta profesión qué sitios al centro puedo dirigir y cómo lo siento yo y cómo de fuerte o de apasionado me puedo encontrar ahora mismo para lanzar esto como un negocio La segunda parte es detectar y crear recursos, detectar los recursos que tengo para dirigir estas acciones para poder dar servicio a los clientes, para poder solventar problemas detectar los recursos que me hacen falta y quizá conseguirlos, recursos financieros, recursos de local, recursos de más formación, recursos de alianzas con otras personas entonces por un lado detectar los internos, esto a veces va mucho mejor acompañado de un mentor que te ayude a trabajar esta parte detectar cuáles son los recursos internos y detectar cuáles son los recursos externos que voy a necesitar y que ahora mismo no tengo, bien pues algún equipo, alguna oficina, un sitio donde trabajar más formación, más habilidades con todo esto ya lo que tenemos que crear es un plan de acción donde detectaremos cuál es el nicho de mercado una vez que detecte cuál es mi situación cuáles son los recursos que necesito y cuál es ese nicho de mercado que me voy a dirigir, donde voy a encontrar mis clientes porque he visto que yo tengo una fortaleza en un área en concreta y esa fortaleza o ese expertise o esa experiencia o esa tipología de coaching que yo hago soluciona ese problema a ese cliente entonces aquí en esta parte ya generaré una estrategia pues un poco estableciendo DAFOS, estableciendo un plan de acción de cuándo voy a llegar y viendo cómo me voy a dirigir, qué canales voy a utilizar, qué medios digitales por ejemplo puedo usar entonces con estas tres partes tienen que ser fundamentales dentro de una estrategia de creación para convertir una habilidad o una herramienta o una titulación que tienes como coach en un negocio del que puedas vivir, es decir, requiere generar un negocio alrededor del tema del coaching conciencia, recursos y luego establecer un plan de acción y pasar a la acción una vez que empiezas a hacer esto, una vez que decides que lo vas a hacer así y empiezas a hacer algo para tomar con ti te estás dando el primer paso bueno, espero que te guste y en el próximo vídeo quizá me enseñe un poco más la bicicleta o otra bicicleta